Esta tipa tiene su flow, el repower y el nubla, ella atalante, no es mediante. Ella combina el tumbao cuando camina, que bacana los tigueres dominan. Tiene limusina, casa y piscina, es agresiva con un perfil de fina. Ella combina el tumbao cuando camina, que bacana los tigueres dominan. Tiene limusina, casa y piscina, es agresiva con un perfil de fina. Kushi Prada desde que se levanta, bájate la turra en su cazuna santa. Y je papi mami, gala seiga alterar la paja, tarjeta popular y zapatilla alta. Par de esa amiga y que ella se desacata, ella es de clase, no es vira lata. No se compara, ella no es barata, tiene de todo, de ningún lado echarla. Los dueños del bloque lo tienen en sofoque, cuando pasan por la acera hace que muchos se alojen. Tigre cogen trote por ese culo, yo soy el atlántico que se hunde de bote. Vive en Roma, al lado de sacerdote, pero en RD bebe día y noche. Ella es de la kia, en bebida y bonche. En bebida, en bebida, en bebida y bonche. Que ahora nos pasamos, ni le puse amiga, que tú saliste sola, que nadie te espera. Nos fuimos de calle la noche entera. Bebedera y fumadera, si tu novio se aparece, no se le coge pena. Ella se burla del sistema nadándole pa' llorar. Es que la tipa está buena. Ella combina el tumba cuando camina. Es bacana, los tigueres dominan. Tiene limusina, casa y piscina. Es agresiva, con un perfil de fina. Ella combina el tumba cuando camina. Es bacana, los tigueres dominan. Tiene limusina, casa y piscina. Es agresiva, con un perfil de fina. Ella es fina, bacana y muy atractiva. Con su minifalda se convierte en atrevida. No permite que le brinden nadie la bebida. En su mesa grande siempre pone chivarriga. La fama la roba. Entrevista, comenta y copa. Tiene una fortuna, manga desde Europa. Y es privado, Lamborghini, mucha fina ropa. Este saca dos compas pa' las mujeres que lo dudan. Aquí no se duerme, aquí se madruca. Esa tipa es fina, esa tipa es dura. Qué preciosura, una modelo con soltura. Este negro con ella se cura. Si me tranco con ella, sube la temperatura. Ella baja dura, rica de familia y también de cuna. También de cuna. Esa tipa tiene su flow. Ella combina el tumba cuando camina. Qué bacana, los tigueres dominan. Tiene limusina, casa y piscina. Esa agresiva con un perfil de fina. Ella combina el tumba cuando camina. Qué bacana, los tigueres dominan. Tiene limusina, casa y piscina. Esa agresiva con un perfil de fina. Doble Ate, rompiendo. No burro. El R-Power. Desde el A.O. El más duro. Elvis Flow. Produciendo. Este es el verdadero sonido vegano. A otro nivel. R-Power en la casa. Con el manito el Dola. Venga, colaboración. Mami, donde como ya. Yo, yo, el lobo. El Melody. Esto es para esos tigres bacanos. De barrio. Wuh. Gracias por ver el video.